Es ese equipo que ahora asume la tercera posición, Monterrey, con las tres derrotas, está bajando. Vamos a una pausa en contacto deportivo. O campeón, o vuelve a repetir el equipo que lo alza en la última ocasión. Vamos a la pausa aquí en contacto deportivo. Hay mucho más en contacto. Como en el tri del Tata Martino, las generaciones doradas que se enfrentarán en Cincinnati en la próxima fecha FIFA. Y al regresar, el Oklahoma Thunder y el Jaxo Magia en el Teatro de los Sueños y resolvió una remontada histórica sobre la Atalanta de Italia, que se metió a Old Trafford y ganaba. Goleo a este Shakhtar, que no le había ganado en la temporada pasada en la UEFA Champions League. Nos despedimos. Lindsay Cacinelli y la Monsalve, estamos. ¡Gracias!